Más información www.más.org Nos encontramos donde va a ser el comedor. ¿De dónde traen el cemento, Alex? ¿De Zimbilca? ¿De Zimbilca traen el cemento? ¿De Zimbilca traen el cemento? ¡Felicamente traen el cemento! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lucy! 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 ¡Dile arriba a la esposa del vecino Alonso! ¡Al vecino Alonso! ¡A su esposa! ¡Dile! ¡Dile de aquí como se llama! ¡De que le van a llamar a la tienda! ¡Casta! ¡Lucy! ¡Cámon George! ¡Lucy! Hoy, el 21 de octubre, se inicia el llenado de confeti en la piscina. Se está expulsando el sistema de no hay ningún conducto. Un tubo que va a llevar todas las mezclas en la parte inferior, en el control ubicado de la cultura de la piscina. Vemos a los trabajadores y ya todo se prepara para dedicar solamente a feria llenada. Y viene la parte alta a los que preparaban la mezcla en la máquina que había terminado el trompito. Esta obra se está iniciando. Esta obra se está iniciando.